¡Suscríbete al canal! Y eso me alegra la vida porque es muy comelón Y bueno, hoy vengo, vengo a abrir cofres, gente Sí, como lo están escuchando, porque varios me han dicho Makoto, ¿por qué no abres cofres? Y pues digo porque son muy caros, cuestan muchas gemas Y prefiero guardarme las gemas pues para otras cosas, ¿no? Para seguir avanzando aquí en el juego un poquito más fácilmente Y me dijeron, Makoto, ¿pero puedes abrir cofres con el águila poderosa? Y pues es cierto, es cierto, tengo algunas recompensas que nos dieron pues La temporada que terminó del águila poderosa Y ahorita de hecho creo que tengo que jugar, no, tengo que hacer mejor puntaje Porque creo que quedé un poquito bajo Bueno, no importa, mi posición actual es 90 dice Pero bueno, el caso es que vamos a ver aquí las recompensas que podemos tener Y la tienda del águila poderosa nos permite comprar pues cofres legendarios O también sombreros legendarios Miren, tenemos sombrero romano de Terrence Sombrero de la fuerza estelar de Terrence Tenemos varias cosas chetadísimas, ¿eh? Y cuestan 1500 Pero bueno, creo que son legendarios estos sombreros, ¿no? No lo sé Ah, estos dan este fuerza 11 Quien controla los huevos controla el universo Sombrero de la fuerza estelar Bueno, están guapos pero cuestan 5000 Y por esas 5000 fichas del águila poderosa Pues podría conseguir más cosas, ¿no? Como por ejemplo cofres Que es lo que quería abrir O incluso también 50.000 plumas 50.000 plumas son bastantes plumas Pero no sé, gente No sé qué me convendría más en qué gastármelo Porque 1000 fichas me dan 2000 enderpearls Bueno, yo creo que lo que más conviene aquí Sería o un sombrero O los cofrecitos legendarios O las plumas Pero las plumas poco a poco te las va dando copito Cada vez que lo alimentas, ¿no? Así que venga Vamos a hacer lo que tenía planeado Lo voy a poner en el título del video Y vamos a abrir unos cuantos cofres legendarios ¿Cuántos me dan? Tengo 1700 fichas Bueno, pues nos da para unos cuantos, ¿no? Por lo menos 5 cofres vamos a abrir, ¿no? Venga, pues listo Legendario Cofre legendario Pero ¿por qué lo ponen así? Legendario No estoy seguro Creo que es un cofre legendario Pero pirata Creo que sí, ¿eh? Creo que me están timando Bueno, siempre aquí yo escojo la carta de en medio Porque suele ser la buena Y vamos a ver si es cierto Ya que vamos a abrir varios cofres Pues vamos a comprobar esta teoría Y si no, pues para la otra Hacemos otro truco En este caso Abrimos esto Nos dan 7000 7000 plumas Que no está tan mal Me pudieron dar hasta 12500 Pero bueno Está muy bien Y también aquí te pueden tocar Skins legendarias, ¿no? Creo que estoy seguro que vi alguna En algún cofre Bueno, pues ya subió nuestra Avesita del señor Nuestra buena ¿Cómo se llama? Silver De nivel Y por subir de nivel También me dan pues más plumas 650 Ni tan mal Creo que estamos hoy Intratables con las plumas, ¿eh? Me van a llamar El plumado El plumífero No, el plumero Eso El plumero Makoto el plumero Venga Otro legendario A ver Abrimos otro Y pues se viene Cartita de en medio Uy Aquí no me gustó lo que veo, ¿eh? Milender Pearls Muchos dirán Makoto Te sirven Pues tal vez sí, ¿eh? Tal vez Tal vez no me debería de quejar Pero bueno A ver Vamos a abrir otro Me queda pues para 3 más Y Ya estaría, ¿no? A ver Este sería el primero Abrimos La de en medio No, no Donde me senté, ¿eh? Me está tocando lo peor Estamos viendo que no es cierto Que la carta de en medio No siempre es la buena Y ya no me está gustando esto, ¿eh? 800 Yo pensé que me iba a ser Que, a ver Me iba a salir mejor el video Yo pensé que Que me iban a salir más cosas Un Por lo menos Algo legendario Venga Algo legendario, por favor Algo que yo diga Legendario Pues no Me siguen dando Ender Pearls Ender Pearls Y Ender Pearls Bueno, estas cosas Que no sé si se llaman Ender Pearls O que, ¿cómo se llaman? Perlas Perlas Pues sí son perlas Bueno, pues miren Abrimos el último Y en este ya me tiene que tocar Un sombrerito, ¿no? Un sombrerito legendario Por favor Pues no Pues no Ojo Un montón de Ender Pearls Increíble Increíble Bueno, pues con eso Ya me puedo comprar Algún sombrero Algún sombrero De 10.000 Si quiero Pero no me salió rentable Para nada Me siento hasta triste Siento que me tocó Lo peor Porque me pudieron haber salido Muchas plumas Me pudieron haber salido Pues otras cosas Miren, es que aquí Hasta me dicen Makoto Tenías que haber comprado Mejor esto Pues si comprado Pues te sale lo que quieres Madre mía Willy A ver el cofre gratis Por lo menos una alegría Un cofre gratis Miren 200 plumas Y una manzanita Creo que salió mejor Que todos los otros cofres Cabrilla Para nuestra Avesita Hal Y pues Ya estaría Ya hice lo que quería hacer En este video Me siento muy triste Gente Creo que voy a llorar No, Makoto No llores Pero sí Es que me tocaron Puras de estas cosas Pero tampoco Tantas O sea Me tocaron muy poquitas Estamos con el evento Este de marinero Que creo que ni se los he mostrado Ya conseguí Cuatro sombreros Pero No creo conseguir los otros Porque están en pisos Muy altos Y no vale la pena Utilizar el ticket dorado Pues para un sombrero De estos Que son feísimos Los sombreros mágicos Porque después De los sombreros mágicos Están estos Los sombreros ¿Cómo se llaman? Exóticos Los rojos Y después de los rojos Siguen los legendarios Que espero que nos den Alguna misión De algún Equipo O algún kit De sombreros legendarios O tal vez Eso no pasa nunca Tal vez eso no pasa nunca Makoto Eso es para Para otros No para ti A ver Vamos a jugar algo Porque ya que estamos Vamos a jugar un nivel Por lo menos Pero yo ya que vamos a jugar un poco Pero yo ya hice Es extra Este bubu O si no También estela Me gusta mucho Como juego Con estela Y con burbuja A ver Aquí Aquí nos acaban De hacer el lío Aquí tengo que utilizar A fuerzas Pues a estas once A ver A ver A ver Venga Vamos para allá Me dan una tarjeta extra Ojo con ello Bueno Está muy bien Me dieron creo que otros patitos Y estoy triste Por eso si suena mi voz así Es porque estoy triste Desilusionado Con la vida Porque me pudieron haber tocado Cosas buenas en esos cofres Pero creo que no son cofres De verdad legendarios Creo que son cofres pochos Son cofres que te hacen creer Que son legendarios Pero no son realmente legendarios ¿Por qué lo dices Makoto? Pues porque Decía Legendario O sea no decía legendario A ver ¿Por qué utilicé los patitos? Porque puedo Porque me sobran Son muchos patitos A ver Aquí Aquí Ah porque tenía solamente Al burbujas y al bombas Que son muy buenos Y los puedo utilizar De otra manera ¿No? Me han dicho que burbuja rompe todo Que burbuja rompe todo Y lo puedo utilizar Desde dentro de las estructuras Que es mejor Así que eso es lo que voy a hacer Voy a esperar a que rompa Y aquí exploto Que no sé si salió muy rentable Creo que me hubiera salido mejor Como siempre juego A ver Vamos a utilizar ahora el bombas Que el bombas este nunca nos puede Ahí va Se va a clavar ahí Y va a explotar Pues pobre Uy casi Uy 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 Quedó vivo un cerdo Muy cerdo Ahí encima de unos globitos Le encanta jugar con sus globitos Bueno A todos los cerdos Les encanta jugar con globitos No ¿Dónde me fui? No ¿Dónde me senté? No No lo alcanzo a ese cerdo Tengo que utilizar un jalapeño A ver A lo mejor si lo alcanzaba Pero Se me fue Se me fue Se me fue De las manos A ver De todas maneras No se preocupen Que tengo muchas Avecitas del señor Para destruir aquí Todo Todo lo que haya Como por ejemplo Este cerdo Este cerdo Creo que este cerdo Se va a ir al mercado Ahí está Toma 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 Increíble Bueno Nos lo pasamos Muy bien Me lo pasé Increíble Y Pues creo que me da tiempo De otro nivel Porque Todavía no llegamos Ni a los 10 minutos De este video Es que Makoto Hoy está intratable Hoy está que Bueno Que no para Estamos ya en el nivel 111 Estamos por llegar Ya a otro sitio Y a recoger La otra llave Que me hace falta Que bueno Pues ya con la otra llave Voy a tener todas las aves extra O todos los Todos los pájaros extra Aunque el que sigue No es un pájaro Es un avión Es superman Digo Es este Un cerdo A ver Vamos a Llevarnos por aquí El jalapeño Y los patitos Es que tengo Muchas de esas cosas Gente Y aquí Es un nivel Difícil De 5 fases Este nivel Puede que si me haga Sacar Canas Verdes Plumas verdes Vamos a decirlo A ver Aquí no se como se juega Este nivel Creo que va a ser así Subimos No Que hice No Si era como yo creía Tenía que haber utilizado El poder Cuando Cuando tuve la oportunidad Bueno pues Es pésimo este nivel Es muy Horroroso A ver No se preocupen Yo tranquilo Ustedes nerviosos Que esto puede ir bien Esto va a ir bien De hecho Miren Ahí va el bombas Choca aquí Y les destroza la vida Ahí está El bombas Nunca falla El bombas Siempre hace bien Su trabajo Me encanta Ah de hecho Me han dicho O ya lo dije Es que ya lo dije Creo que en otro video Pero siempre Bueno no siempre Pero hay algunos comentarios Que me dicen Makoto ¿Cuál es tu ave favorita? Makoto ¿Cuál es tu ave favorita? Del juego Eh El bombas Sin duda alguna El bombas Antes yo les decía O les podría haber dicho Que Terrence Porque también me cae súper bien Porque rompe muchas cosas Pero el bombas Creo que nunca Me ha decepcionado O tal vez alguna vez Pero Casi no Casi no como Terrence Que aquí acaba de aplicar La La sucia La suya A ver aquí Aquí creo que puedo Con esto y más Yo diré que sí Yo creo que puedo Con esto y más No No Se nos fueron Al tomar por saco Aquí que quieren Que haga No Aquí me están haciendo Todo el lío Gente Aquí me están haciendo Tonterías ¿Quieren que utiliza Esta sonza? Tal vez Confirmamos Confirmadísimo Ay ahora no vuela Ahora no vuela Pensé que iba a volar más Antes digan Que soy un experto En este juego Bueno no La verdad es que no La verdad es que Cuento con mucha suerte En este juego Y Utilicé bien A A Silver ahí Lo utilicé pues Pues bien Para que explotara todo Bueno para que Derrumbara todo No se cayó el cerdo dorado No se cayó Nada Prácticamente Y aquí vamos a utilizar Pues a Red Red que también Es un crack A ver Red Tú empujas Este poeta Hacia allá Y bueno Eres el mejor del mundo No Red Nunca me haces caso Nunca me hace caso Le digo Empuja esto para No No lo hace ¿Qué pasó ahí? Bueno ni tan mal Creo que si le va a caer Todo encima al cerdo Pero no se si va a ser suficiente No fue suficiente No le cayó bien Fue como que Se hizo una casita ahí Y todo pues Se salvó A ver cerdo 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 Estoy ya llorando Estoy llorando Con este Con este juego A ver Aquí Si el jalapeño Pega en los de arriba Mejor No En los de abajo Eran los de arriba Bueno a ver si tú Puedes hacer aquí La jugadinha El cristal Es para romper Ese cristal Y hacerme el día Ya está Perfecto Lo hizo bien Pudo haber estado mejor Si pero me conformo Ahora Tengo un hechizo Y una besita del señor Creo que lo podemos hacer Ya está Lo hemos hecho Nos queda solamente un cerdo Si mal no estoy viendo Y este le va a ir un golpe directo a la cabeza A la cara Toma Increíble Al final nos lo pasamos con todo Y pues soy feliz gente Pero no tanto Porque me hacen sufrir Me hacen sufrir mucho en este juego Pero Es super genial Ya estamos por el nivel 110 Recuerdenlo Que ya no es moto de De red De pavo Bueno Red no es un pavo Así que ya está Espero que les haya gustado Un montón este video Ah esperen Esperen Que creo que tengo que reclamar algo Un cofresote De estos que parece que están llenos Pero están llenos de Ilusiones Me dieron 160 plumas de matil 160 nada más Muy poquitas Pero Se agradecen Así que Ahora sí Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!